Kibansh Tatlitug es sin duda uno de los actores más guapos y atractivos del medio, y su belleza le ha traído más de una relación polémica. Es por eso que hoy en NotiNovelas te contamos quiénes fueron las parejas en la vida real del apuesto Kibansh Tatlitug. Kibansh Tatlitug y Arra Akin La historia amorosa entre Kibansh y Arra comenzó hace 20 años atrás, exactamente en 2002, cuando ambos ganaron los concursos Amismundo y Mejor Modelo del Mundo. La atracción física entre ambos era demasiado notoria, por lo que cuando anunciaron su relación amorosa, muchos se alegraron por ellos, ya que eran los representantes mundiales de la belleza turca, y por lo tanto eran considerados la pareja más bella de Turquía. Durante sus primeros años de relación, todo parecía salido de un cuento de hadas, los medios turcos solo informaban todo el amor que ellos se tenían. Lamentablemente, la fama que Kibansh había adquirido en su carrera como modelo, le obligó a mudarse a París, y fue ahí donde los problemas en su relación comenzarían, pues según los medios, y por algún extraño motivo, los celos se apoderaron de Kibansh, quien diariamente llamaba a Arra solo para hacerle preguntas incómodas, como ¿Con quién te acostaste anoche? o ¿Quién amaneció en tu cama? Y preguntas claramente ofensivas. Tantos eran los celos que Kibansh tenía, que en ocasiones no dudaba en viajar de París a Ámsterdam, solo para vigilar a Arra, y algunas veces la llegaba a encerrar en su casa para que no salga, sin importarle si tenía trabajo o no. Muchos opinaban que la actitud de Kibansh era demasiado obsesiva, pero no entendían por qué Arra aguantaba una relación tan tóxica. Una respuesta que los medios obtuvieron muchos años después, fue que al parecer todo se debía a Erkan Otherman, el hombre encargado de organizar los concursos de belleza, quien habría estado obsesionado con Arra y Kibansh, que conocía sus bajas intenciones, solo buscaba protegerla. Los años pasaron y llegó el 2007, año en el que Kibansh protagonizó la novela turca Menekşe ile Halil, y donde su coprotagonista sería la bella actriz y modelo Sedef Avci. La química de esta pareja en la ficción era tanta que muchos medios turcos comenzarían a especular que existiría alguna relación más allá de la laboral entre ambos actores. Estos rumores sin duda molestaron a Arra. Fue por eso que luego de 6 años de relación y el comportamiento sobreprotector de Kibansh, hicieron que la relación de ensueño llegara a su fin en 2008. Luego de 3 años, es decir en 2011, y de otras parejas amorosas, ambos decidieron darle una oportunidad más al amor, ya que 6 años no se pueden olvidar fácilmente, y ambos aún se amaban. Pero en febrero de 2012, la pareja volvió a romper, mencionando que estaban bastante apenados por exponer su vida privada, pero que habían decidido terminar su relación sentimental debido a sus ocupadas vidas, que les impedía dedicar el tiempo necesario el uno al otro, además de que no querían dañar los bellos recuerdos pasados. Pero solo dos meses después de la ruptura, Arra y Kibansh decidieron darle una tercera oportunidad a su amor, ya que ellos creían el dicho de que la tercera es la vencida. Durante este nuevo inicio de relación, se vio a la pareja bastante enamorada, ya que siempre se encontraban viajando al extranjero. Además de que en octubre de 2012, los rumores de una boda se hacían cada vez más y más fuertes. Lamentablemente, la relación ya estaba dañada y se había vuelto tóxica. Fue por eso que decidieron separarse definitivamente a finales de ese año, 2012. Kibansh Tatlituk y Berensat En 2008, luego de romper por primera vez con Azrakin, Kibansh Tatlituk interpretó al icónico personaje de Bezlul en la exitosa y mundialmente conocida novela turca Amor Prohibido, donde su coprotagonista fue la bella Berensat. La química que ambos actores mostraban en pantallas hizo sospechar a muchos medios turcos de que podía existir algún tipo de relación romántica entre ellos. Los fans al escuchar estos rumores se pusieron bastante eufóricos y deseaban con ansias que estos rumores sean ciertos. Lamentablemente, en una entrevista Kibansh mencionó que respetaba mucho a Berensat como actriz, que le encantaba verla ya que tiene mucho talento, pero que lamentablemente no eran muy cercanos, ya que su personalidad era muy misteriosa, dando a entender así que una relación amorosa entre ambos era casi imposible. Kibansh Tatlituk y Meltem Jumbul Solo poco tiempo después de que Kibansh aclarara los rumores del supuesto romance con Berensat, la prensa turca explotó con la noticia de que Kibansh se encontraba en una relación con la bella Meltem Jumbul, quien es 14 años mayor. La pareja se veía bastante feliz y orgullosa de mostrarse en público, pero a pesar de todo el amor que expresaban, muchos afirmaban que su relación no duraría mucho tiempo. Y pues tenían razón, ya que solo nueve meses después de iniciada su relación, anunciaron el término de esta. Según algunas fuentes, uno de los principales motivos por el cual la relación terminó fue debido a la prensa turca, que siempre hacía hincapié en la diferencia de edad, llegando en muchas ocasiones incomodar a Meltem, además de generar una inseguridad en ella, la cual solo aumentaba los celos de Meltem, ya que se sabe que ella siempre le reclamaba a Kibansh por las fuertes escenas que realizaba en Amor Prohibido junto a Berensat, además de que constantemente le pedía a Kibansh tener un hijo, a lo que él respondía que en ese momento solo deseaba centrarse en su carrera y que el matrimonio y los hijos estaban en segundo plano para él, por lo que antes de que la relación se vuelva tóxica, Kibansh decidió terminar su relación con Meltem. Luego de terminar su relación con Meltem Jumbul, Kibansh estuvo soltero por algunos meses, hasta que llegó el 2010, y con este la noticia de que Kibansh había decidido darle una oportunidad más al amor con la bella socialite turca Idil Firat. La relación entre ambos era bastante armoniosa, ya que según declaraciones de la misma Idil, ellos casi nunca discutían, y los celos eran mínimos. Es por eso que muchos sospechaban que al fin Kibansh se sentaría en la mesa de matrimonio. Lamentablemente, estos sueños fueron rotos nuevamente, ya que solo unos pocos meses después, ambos anunciaron el término de su relación. La explicación que Idil dio respecto a esta decisión fue que ella viajaría a Londres para estudiar su maestría, y debido a la distancia, decidieron que lo más sano era romper. Pero los medios turcos creían que había otro motivo, ya que las relaciones a distancia no eran un impedimento para Kibansh, por lo que sospechaban que había otro motivo, y pues no estaban equivocados, ya que solo semanas después de terminar su relación con Idil Firat, Kibansh Atletuk se reconcilió con Arra Akin, confirmando que su corazón aún le pertenecía a Arra. Pero como dijimos, esa relación se había vuelto tóxica, por lo que decidieron terminarla definitivamente en 2012. Kibansh Atletuk y Florence Eugène En 2013, Kibansh participaría junto a la bella modelo francesa Florence Eugène en el comercial de Mahounoum. La química entre ambos fue bastante comentada, por lo que todos empezaron a especular que ambos se encontraban en una relación. Estos rumores fueron confirmados cuando la pareja fue captada de vacaciones en Marmaris, mientras se encontraban paseando en motocicleta por las calles de Marmaris, bastante acaramelados. Según los medios turcos, Kibansh decidió presentar a Florence a su familia y fue a raíz de esta reunión que la relación comenzó a tener problemas, ya que el padre de Kibansh le exigió a su hijo que se casara de una vez porque quería tener nietos. Al oír esto, Florence se sintió presionada y decidió regresar a Francia, y bueno, la distancia y las diferencias culturales hicieron imposible que esta relación continúe. Según declaraciones de Florence, ambos terminaron la relación de manera amistosa y madura, y si la llamarían nuevamente a trabajar con Kibansh, ella no lo dudaría, ya que no son enemigos. Kibansh Tatlitug y Bashak Disser La historia de amor entre Kibansh y Bashak parece salida completamente de un cuento de hadas. Ambos se conocieron en 2014 cuando Kibansh protagonizaba la novela turca Amor en tiempos de guerra, y fue ahí donde cayó completamente enamorado de Bashak Disser, quien era su estilista en la novela. La pareja decidió iniciar una relación al poco tiempo de conocerse. La prensa turca, al enterarse de esta noticia, comenzó a escribir que Bashak no era lo suficientemente bonita para estar con Kibansh, pero la pareja decidió hacer caso omiso a todas estas habladurías, y solo se centraban en disfrutar de su amor. Fue por eso que siempre que podían, compartían fotos de cada uno de sus momentos especiales a través de sus redes sociales, y luego de dos años de una feliz relación, ambos decidieron dar el siguiente paso en su relación. Fue así que el 19 de febrero de 2016 contrajeron matrimonio en la Embajada de Turquía en París. La boda, a pesar de haber sido bastante modesta, fue mágica, y solo asistieron 50 invitados, de los cuales la mayoría eran familiares y amigos cercanos. Luego de la boda, la pareja intentó en múltiples ocasiones tener un hijo, pero lamentablemente no podían lograrlo. Fue por eso que muchos rumores de divorcio se propagaban por los medios turcos, pero todos eran desmentidos rápidamente por Kibansh. Y este 2022, luego de casi 6 años de feliz matrimonio, la pareja al fin pudo sostener en brazos a su primer hijo, al cual llamaron Kurt Efe, en honor al personaje que Kibansh interpretó en la novela turca Amor en tiempos de guerra o Kurt Seyyid Beshura, ya que fue gracias a este personaje que la pareja pudo conocerse. Kibansh Tatlituk y Tuba Vyukistum. De 2016 a 2017, Kibansh protagonizó la novela turca Suhan Venganza y Amor, donde todos los fans deseamos con ansias que ese amor de pantallas interpretado por Kibansh Tatlituk y Tuba Vyukistum traspase a la vida real, y a pesar de que existieron rumores de que sí había una relación amorosa entre ambos actores, más aún porque en ese momento Tuba se encontraba divorciándose de su entonces esposo, Honor Sailak, Kibansh alió a desmentir estos rumores, declarando públicamente que le molestaba tener que besar a la bella Tuba, algo que dejó en shock a todas las fans, ya que daba a entender que no quería ni siquiera besarla en la ficción, por lo que mucho menos en la vida real. Según los medios turcos, Kibansh se vio obligado a decir esto debido a los celos de su esposa Başak Disser, con quien había contraído matrimonio solo unos meses antes de iniciar el rodaje de la serie. Además, ella se encontraba trabajando como su estilista en la novela, y siempre se encontraba vigilando cada una de las escenas, por lo que su molestia se notaba cuando estas escenas se volvían un poco más íntimas, llegando incluso a odiar a Tuba, dejando así en evidencia que la carrera de Kibansh no volvería a ser la misma después de su matrimonio, y todo a causa de los celos. Y hasta aquí el video sobre las parejas o exparejas en la vida real del apuesto Kibansh Sakrituk. Espero que el video te haya gustado, si es así no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Antes de irme, te recomiendo ver este video donde te cuento quienes fueron las parejas en la vida real de la hermosa Tuba Biyukistun. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.